Hola InfoRock, ¿cómo están por allí? Soy Maxi Curcio, escritor, periodista y artista visual platense. Hoy vengo a traerles algunas de las últimas novedades que he podido editar entre fines del año pasado y principios del corriente. Hace muy poquito, en el mes de diciembre salió a la venta el catálogo de imágenes en serie titulado El asombro se parece a una fotografía, un libro de fotografías que recopila parcialmente la observación del mundo que me rodeara durante los últimos nueve años y constituye mi primer trabajo publicado como fotógrafo. Acerca de mi amor al arte fotográfico y en la necesidad de seguir expandiéndome como comunicador es que publico este catálogo de imágenes inéditas gracias al apoyo de la imprenta gráfica 1250, quienes han podido realizar un trabajo estético bellísimo sobre este archivo que condensa más de 300 imágenes. Imágenes que van desde La Plata, sus alrededores, la ciudad donde nací y vivo y de allí al interior de la provincia de Buenos Aires, a la copta atlántica entera y allí a Rosario también capital federal. Días, horas, minutos dedicados a encontrar la perfección de ese instante y capturado en diversas situaciones. El asombro se parece a una fotografía está disponible en múltiples formatos como les digo a partir del pasado mes de diciembre. Quienes amamos el arte fotográfico sabemos acerca de la magia y detener el tiempo en ese acto que no es más que una ilusión a la que luego el cine le añade movimiento o una porción de verdad guardada para la posteridad. Es por eso que me impulsa el desafío de recopilar este archivo de imágenes que representa dedicar jornadas enteras a la búsqueda de una concepción estética que sintetice ese instante irrepetible capturado. Esa es la intención del asombro se parece a una fotografía que constituye un relato compuesto por 17 series, totalizando como les contaba casi 300 imágenes y también dibujos digitales cuidadosamente intervenidos y elegidos. Quienes gusten adquirirlo podrán acceder a su versión digital gratuita o encargar la versión en papel desde mi página web www.maximilianocurcio.com Allí los espero para seguir compartiendo el apasionante viaje hacia el mundo de la fotografía. Y un mes más tarde es que llega el gabinete de colección, el siguiente proyecto que hoy vengo a presentarles. Gabinete de colección es una tetralogía en formato bucassi, compuesta por revistas a todo color, impresas en papel, ilustración, bellísimo, de 100 páginas cada uno, concebidas gracias al apoyo de la imprenta Servicop y aquí de la ciudad de La Plata. Es el primer proyecto gráfico que parte desde mi medio, el Espacio Siete Artes, lo cual me genera un enorme orgullo en lo personal y es un proyecto en el cual, por primera vez en mi trayectoria, me he visto involucrado en tareas de diseño visual. Un desafío que tomé con total compromiso y entusiasmo. Así es como nace Gabinete de colección, que es una idea creativa que surgió, como casi siempre, como una epifanía. En la manía de acumular objetos artísticos de colección, pensé este espacio como un refugio en la revista digital, como una sección semanal, sin pensar que luego cobraría tal volumen, tal cuerpo de trabajo que se convertiría en una revista con derecho propio de vida. Un espacio lúdico que nació sabiendo que quería convertirse en ese gran reservorio de cultura y es abrir en parte mi mundo personal, una ventana hacia mi tesoro de inocencia que es la colección de libros, películas, pinturas, discos y toda forma de arte que me atraviesa y sobre la cual deseo escribir y analizar y debatir, recomendar. También hay por allí secciones dedicadas a documentales, a fotografías icónicas, a series de TV, a esculturas que se incluyen también. Se ha convertido en un gran Frankenstein, en un refugio donde me siento a gusto poniendo a prueba mi propia capacidad de análisis y de sensibilidad estética. Jugando con mi memoria, las filias de todo coleccionista, allí se revela lo esplendoroso de alguna manera, de toda forma de arte que incita nuestra curiosidad y permanece. Y cuando gesté este espacio de recomendación cultural, inicialmente lo pensé como un espacio en formato multimedial. Luego es que visualicé la idea de convertirlo en revista. Fue tan atractivo poder aplicar mi visión estética que se materializó casi por arte de magia. Se dio todo muy sencillito y supe que iba por el camino correcto en ese sentido, escribiendo los contenidos, encargándome del apartado visual, con lo cual pude volcar en gabinete otro aspecto de mi faceta creativa, ese tipo de hallazgos por tuitos que como artistas nos renueva. De manera que el gabinete de colección acaba teniendo un acabado visual que le da absoluta identidad y es un objeto de arte en sí, con toda su iconografía y su impresión absolutamente artesanal. Que está disponible, como les comentaba, en formato papel ilustración a todo color o también en formato digital para preferencia de cada lector. Esta torre gigantesca, hecha de arte de culto, que dialoga con el pasado, con el presente y en lo personal, como coleccionista, no sólo la escritura de estos libros alimenta mi paladar cultural, sino que también espero resonar en cada uno de los lectores que puedan también sentirse interpelados ante estas referencias, influencias y obsesiones de todo quien consume este tipo de contenidos. De tal forma que aquí cobra vida una revista en ambos formatos dedicada a este itinerario azaroso a través del fascinante mundo del arte que hoy nuevamente nos convoca. También pueden conseguir los ejemplares en digital o en papel a través de mi página web www.maximianocurcio.com Allí los espero y les agradezco enormemente a Natalia, a Miriam y a Romina por la asistencia para poder compartir este espacio hoy sábado con ustedes y por la buena onda de siempre y por el espacio de aire tan valioso para divulgar cultura, quienes hacemos arte, cultura desde la independencia, estos espacios son muy preciados. Así que muchísimas gracias, un cariño como siempre a la gente de Inforrock y a toda la audiencia así escuchando. Hasta muy prontito. ¡Gracias!